bueno teníamos una cita pendiente verdad si teníamos para hoy la el examen de resonancia magnética entonces hoy venimos acá a sacar ese examen y a ver qué resultados obtiene verdad y que el doctor nos diga qué medicamento doña juanita puede tomar como se siente doña juanita agradecida con dios porque estamos bien de salud es de lo más importante que mis patojos y yo pues esté muy bien y ustedes también que me han acompañado hasta aquí todo les agradezco y ya todas las personas que quieren lo mejor para mí porque ellos fueron que me hicieron esto así y no no había venido yo hasta aquí todo yo les agradezco y gracias por todo esa cita pues se había programado ahora porque la vez pasada pues usted se fue de viaje bueno gracias gracias a quien cuando salgamos vamos a decir porque no todavía no sabemos el precio de la resonancia entonces al salir damos la información bueno entonces a las 10 pero teníamos que estar acá media hora antes entonces venimos con bastante tiempo verdad ya manita y bueno vamos a esperar ahorita a traer los resultados después de tres horas de esperar los resultados y de aquí nos vamos a traer con el doctor bueno bueno nánchez después de de ir y venir por los exámenes que tenés ahí que por fin salieron ahorita les voy a hablar así rapidito porque el doctor ya se va a ir sólo hizo una excepción por nosotros ya es tarde y la verdad que me da miedo el camino de regreso entonces vamos a entrar allá con el doctor a ver qué nos dice doña juanita vamos bueno bueno ya el doctor examinó el cómo se llama esto ahí dice el nombre de resonancia ahí en el cómo se llama en el aparato pudo ver que hay un quiste que doña juanita tiene acá en la cabeza gracias a dios es un quiste que no no le daña ni le provoca nada verdad de hecho pues él dice que habemos varios que tenemos quistes y nunca nos damos cuenta verdad hasta que nos mandan a hacer la resonancia magnética entonces usted no se preocupe por eso doña juanita que eso no es nada nada malo verdad aparte de eso salió un como brillo en el cerebro donde nos explica que el cerebro por naturaleza tiene que ser gris y eso le hace como un brillo algo que no que no es común de ver pero él nos estaba explicando que el brillo el brillo estaba diciendo el doctor que tiene que ver con con los niños verdad cuando son recién nacidos y a veces se ponen amarillos entonces esas son las como quien dice las consecuencias después de que el bebé ha sido diagnosticado con ese ay me dijo un nombre bien raro mil disculpas por no especificar bien pero la verdad que si es bien difícil memorizarme tanto nombre científico verdad entonces pero así se los voy a decir como él nos habló así tan sencillo verdad que cuando un bebé se pone amarillito el cerebro al final cuando ya uno va desarrollando se va teniendo varios cambios y eso sería uno de los cambios por ponerse amarillo uno de bebé verdad entonces ya le le dio la receta acá esto pues va a ser para que para que doña juanita ya no tenga tantos movimientos involuntarios para que a la hora de caminar ellas no se le dificulte tanto y para que a la hora de hablar también no sea tan difícil para ella verdad doña juanita algo que usted quiera decir que a mí se me haya olvidado que el doctor que el doctor dijo porque igual que a mí no se me quedan los nombres como dice usted pues son nombres que claro que nunca lo oigo y ahora así como yo me cuesta hablar va entonces lo que sí yo les agradezco a todos va por eso y gracias a Dios que yo le pido a Dios que me ayude con eso porque para mí me duele que estoy así pero con el medicamento usted se va a poner mejor pero Dios que sí bien primero Dios solo tenga paciencia mi Juanita sí porque yo no puedo mirar mi espanto me cuesta pero tranquila mamita con este medicamento usted se va a sentir mejor sí y si su mamá le dijo a usted verdad doña juanita que sí se había puesto maridita así ay que cuando yo nací dice que ya con que muertas nací con que muertas nací porque no lloré nada así hasta los 8 días donde yo empecé a agarrar el pecho un poquito sí tuvo hasta dificultad para eso sí y que le daban pacha no ella trataba la manera de ver como pero yo no lo agarraba pero usted no es así o ya se fue poniendo con el tiempo así pues así nací yo pero como ya después que fui creciendo se me fue viendo más sí se fue desarrollando conforme iba creciendo usted sí que hasta los 3 años empecé a caminar así sí ajá pues sí le costó a mi mamá y doña juanita nos estaba diciendo algo bien curioso verdad que cuando usted corre sí usted siente como que el corazón no tuviera en la cabeza sí si con que aunque ese no corro pero aquí ve con que camine rápido sí aunque y le dijo eso al doctora juanita sí le expliqué y que dijo él de eso pero él dijo que no no tuviera problemas con eso sí o sea es de lo mismo verdad eso no pero esperamos en dios que este medicamento le caiga bien doña juanita doña juanita doña juanita tendría que venir dentro de un mes exactamente después del tratamiento después del tratamiento después del tratamiento para ver cómo cómo le fue a funcionar ahí verdad entonces después del tratamiento venimos y ya el doctor decide si seguimos con este tratamiento o le cambia el tratamiento va doña juanita dependiendo cómo evolucione sí bueno tenga mucha fe doña juanita que primeramente dios le haga resultado los medicamentos sí ya que usted es una mujer de mucha fe entonces pídale mucho a dios para que sea mejor todo esto esto no lo vaya a perder doña juanita bueno hoy sí ya llegó el momento de mencionar a los suscriptores esto doña juanita nos vamos a llevar la receta porque ahorita ya es tarde y saber a qué hora vamos a llegar a casita verdad entonces la vamos a dejar pendiente el día de mañana llegamos allá con usted bueno entonces vamos a mencionar la última vez que venimos acá con el médico había quedado un resto de la familia Ordoñez verdad que ellos mandaron la remesa de cinco mil cuatrocientos ochenta que sirvió para para gastos médicos de Jacqueline estudios verdad entonces quedó un resto y hoy se une a la misma al mismo caso unos hermanos que viven en estados unidos ellos enviaron una remesa de mil trescientos quetzales hoy tuvimos que pagar también consulta médica y también había quedado un resto de ZMG que él envió una remesa de setecientos quetzales y Moisés Figueroa una remesa de cuatrocientos quetzales también Mirna Chacón ella envió la remesa de trescientos quetzales acá ya sólo queda un resto de doscientos que con eso vamos a ajustar para comprar el medicamento del día de mañana bueno la resonancia magnética tuvo el precio de dos mil seiscientos y más los gastos de de consulta que son quinientos quetzales entonces bueno agradecerle a todos verdad por colaborar en el caso de doña Juanita la verdad de que sabemos verdad que la necesidad de ella si es bastante porque sabemos que ella la única que está encargada de de velar por la familia verdad y que ella también necesita de un tratamiento y atenciones médicas para poder ir tal vez tratando su enfermedad verdad para que no vaya evolucionando sino que se quede ahí donde está o tratemos la manera de mejorar verdad pero todo lo hacemos con el bien de que usted se sienta mejor y que cada día pues usted pueda realizar sus cosas con mayor facilidad verdad doña Juanita entonces algo que usted quiera decirle a los suscriptores agradeciendo por el apoyo que me están dando de verdad que para mí es una alegría que me puedan tratar porque la verdad nunca me han tratado lo que es lo que yo tengo he ido con doctores pero por otros pero ya así que se diga de mi enfermedad nunca me han tratado entonces yo a ustedes les agradezco bastante por lo que están haciendo por mí como dice Nancy solo yo soy la que estoy viendo por los tres patojos más con Jacqueline que ella también necesita mucho cuido y a veces a mí me cuesta entonces les agradezco de todo corazón y que Dios les diga bendición a ustedes la doña Juanita la doña Juanita y no se desanime mamá sí póngase contenta porque por fin hay un diagnóstico sí ya veo que antes no sabía usted nada de lo que le ha pasado no no sabía ni qué tomar ni a dónde ir no entonces se dio esta gran oportunidad verdad Nancy sí ya que no todos cuentan con esta dicha créanme sí que a veces uno quisiera que para todos se hubiera médico o dinero más que todo porque eso es lo que se necesita acá sí porque para ir con un doctor hay que llevar pista en la bolsa porque solo ir por aquí de nada sirve sí y más cuando son especialistas ya cobran un poco más verdad entonces como dice doña Juanita hay que traer buen dinero para poder ir a consulta y después comprar el medicamento y hacerse exámenes y aparte no es que solo sea un examen muchas sino que dejan varios y en la policlínica pues ahí nada es barato sí ya lo pudieron ver doña Juanita ya lo vio sí bueno entonces medicamento pendiente verdad pendiente bueno doña Juanita ya mencionaste los nombres ya pero si ustedes desean colaborar para el medicamento de doña Juanita marquen los números de teléfono que siempre aparecen ahí en pantalla y ahí estamos para servirle bueno pues doña Juanita vámonos porque ya se hizo noche un saludo un saludo